muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer algo diferente a lo que os tengo acostumbrado y hoy vamos a hacer un tutorial vídeo tutorial o más bien una master class vamos a aprender html vamos a aprender en 5 minutos las nociones básicas para que os enganchéis a un mundo totalmente nuevo he escuchado por ahí que más de uno de vosotros os creéis hackers porque le metéis mods a los juegos a minecraft porque os descargáis juegos sin pagar o descargáis perdón películas piratas o porque entráis en las cuentas de usuarios de windows de vuestra pareja o de vuestros hermanos pues amigos eso no es más que un grano de arena en el extenso desierto de la informática este tutorial o esta master class va orientada a chavales de 12 a 17 18 19 años o chavales de 20 para 21 quiero abrir una puerta más en lo que a un futuro incierto os depara porque algunos de vosotros estáis más perdido que el barco del arroz y yo os voy a enseñar la magia la magia de html html no es un lenguaje de programación no os equivoquéis pero con él podréis crear páginas webs para que flipen con vosotros bueno amigos no me de no me enrollo más y me voy al escritorio de windows para empezar a enseñaros bueno empezamos dando la botella al botón derecho sobre el escritorio dándole a nuevo y a documento de texto aquí no vamos a tocar de momento nada le vamos a dar a intro y vamos a abrir el documento vale nos aparece el blog de nota o note pad esta aplicación está en todos los windows sabidos y por haber y esto es una un editor de texto de texto plano que quiere decir texto plano que no es de esto enriquecido aquí no podemos poner ni negrita ni cursiva ni cambiar el tamaño de la letra ni elegir fuentes bueno no me no me enrollo más vamos a la práctica pura y dura todo archivo de html empieza con la etiqueta html si amigos etiqueta aquí vamos a ver en etiquetas por doquier y toda etiqueta que se abre en html la tenemos que cerrar vale esto lo básico de lo básico menos no se despacha bueno dentro de html vamos a introducir dos elementos cruciales la etiqueta la cerramos la etiqueta debe ser siempre cerrada como estáis viendo en pantalla y la etiqueta body cerramos body vale de momento en la etiqueta head la vamos a dejar ahí ya que dentro de ella no no el contenido de esta etiqueta no es lo que va a aparecer en la página web esto será aquí habrá metadatos y algunos datos interesantes que si seguimos con esta masterclass o con este micro curso lo iréis viendo bueno dentro de body vamos a crear nuestro primer párrafo etiqueta p como habéis fijado he tabulado pero para hacerlo mucho mejor vamos a tabular todas las etiquetas para que se vea bien que va que etiquetas va dentro de qué etiquetas bueno pues creamos un página un párrafo perdón y escribimos el típico hola mundo vale cerramos la etiqueta y ahora le damos archivo guardar como no guardar porque lo que no queremos que nos guarde el archivo como el nombre del archivo que le demos y queremos guardarlo con otra extensión la extensión en lo que está del punto hacia adelante pero bueno si a día de hoy todavía no sabéis lo que una extensión empieza por otros tutoriales más sencillitos borramos el nombre del documento y aquí pues le ponemos mi primera web vale y aquí ponemos html vale le damos a guardar y mágicamente el fichero aquí lo tengo aquí a la izquierda se ha guardado con el icono por defecto de el chrome si usáis otro navegador se os pondrá el otro navegador vale vamos a ejecutar esta página web se abre el navegador y vemos que aquí aparece nuestro hola mundo sigamos vamos a crear ahora un encabezado el encabezado se crea con la etiqueta h1 vale aquí ponemos mi primera página web cerramos la etiqueta h1 guardamos ahora si quedamos a guardar o a control g vamos a dar a control g que es más profesional y aquí le damos a f5 veis que aparece nuestro título en la con la etiqueta h1 yo quiero la mundo con el párrafo bueno bueno me diréis pero las páginas web tiene enlace hacia otras páginas no pasa nada aquí vamos a crear nuestro primer enlace hacia otra página web vamos a cambiar el texto del párrafo si quieres ver buenos vídeos entra en mi canal ahora lo que queremos es que al pinchar en mi canal los enlaces con mi canal de youtube para ello vamos a necesitar la etiqueta a y aquí la cerramos guardamos guardamos nos vamos a el fichero ha cambiado el texto del párrafo pero qué pasa aquí no aparece ningún tipo de enlace y es que nos falta algo muy importante aquí no hay ninguna referencia hacia la página web que queremos que nos enlace para ello necesitamos el atributo href así como estáis viendo en pantalla le ponemos igual y lo que va después del igual tiene que ir entre comillas y aquí vamos a poner la la url del canal de youtube al que queremos que enlace podemos copiarlo y pegarlo directamente o lo escribimos h en los puntos barra barra e youtube punto es barra c ya no vamos a ver vamos a ver si vale yo creo que está bien puesto le damos a otro a control que para guardar f5 y por arte de magia se ha convertido en azulito pinchamos aquí y si la url está bien escrita entramos en la en el canal del fantástico luciano on fire vale bueno más cositas y rápidas si por lo que sea estáis escribiendo y el renglón se os extiende hacia delante es porque aquí en formato tenéis activado el ajuste de línea veis a mi se me iría hacia delante pero como yo quiero que lo que yo voy escribiendo vaya bajando abajo sin tener que darle al tabulador al intro perdón le damos ajuste de línea bueno rápidamente y para no meteros mucha caña en este primer tutorial de html vamos a crear una lista la lista se crea con la etiqueta ul epic fail ul y la cerramos así bueno ahora cada elemento de la de la lista se define con la etiqueta li tal que así vamos a crear cinco elementos de la lista vale y cinco vale imaginaos que yo que se estáis haciendo una receta de cocina pues aquí pondríamos harina agua huevo leche y azúcar vale guardamos el documento con control g y aquí le damos a f5 y mágicamente bueno mágicamente no porque esto lo estamos haciendo nosotros con sangre sudor y lágrimas harina agua huevo leche y azúcar pero que pasa lo mismo decir bueno pero yo no quiero un punto yo quiero que esto sea uno dos tres cuatro y cinco pues no pasa nada amigos porque esta lista la cogemos la copiamos la pegamos aquí y cambiamos la etiqueta ul por ul así de fácil ya os digo amigos que esto es lo más básico que se despacha en lo que a tutoriales de html se refiere html es muchísimo más extenso y si os engancha este tutorial os ofreceré más y mejor bueno aquí vamos a poner una cosita y aprovecho para explicar antes que os explique las etiquetas h a la h1 hay h etiqueta h desde h1 hasta h7 creo que no recuerdo ahora mismo ya lo iremos viendo y que vamos a poner un h3 vale varían el tamaño del texto vale y aquí vamos a poner ahora una lista lista ordenada o numerada vale los puntos control g para guardar el archivos y f5 y aquí tenemos amigos ya lo que sería la lista la misma de antes pero con el orden del 12345 bueno amigos lo vamos a ir dejando aquí no quiero aburrir o no sé si os gusta este tipo de vídeo ya que es bastante diferente a lo que os tengo acostumbrado pero me haría mucha ilusión de que os engancharais y poder seguir ofreciendo más conocimiento visitar mi página web no la de luciano un file tengo otra desde hace mucho tiempo que escribo en ella se llama apt web punto es en la que tengo cositas muy 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 interesantes si os apasiona el mundillo de vamos de la informática pero informática a alto nivel no a nivel de usuario avanzado bueno amigos espero que me deis un like y que compartáis este vídeo ya sabéis amigos espero vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo amigos hasta luego hasta luego